Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video, voy a mostrar cómo agregar tarjeta de regalo de Amazon a su cuenta de Amazon. Así que vamos a entrar en el video. Así que abrir Amazon y acceder a su cuenta de Amazon, así que una vez que haya iniciado sesión en cuenta aquí. Así que lo que vamos a hacer, usted puede ir y golpear en su pestaña de menú aquí y luego ir a Amazon Pay, haga clic en Amazon Pay. ¿Y ahora qué? Podemos hacer. Vamos a seguir adelante y seleccionar tarjetas de regalo. Bien por lo que selecciona tarjetas de regalo y cuando llegue a la tarjeta de regalo aquí. Así que lo que vas a hacer, vas a elegir esta opción, añadir una tarjeta de regalo. Simplemente haga clic en él y luego una vez que haga clic en él, por lo que todo lo que tengo que hacer ahora es simplemente escriba el código de regalo aquí y que añadirlo a su saldo. Por lo que ahora este saldo para su regalo será su regalo que el saldo se añadirá a su saldo de la cuenta de Amazon. Así que a partir de ahí se puede utilizar este saldo para cualquier compra a través de Amazon. Así que eso es más o menos es. Espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias.